Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo restablecer los ajustes de la cámara aquí de tu celular, Samsung Galaxy A34, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Iremos hacia abajo hasta administración general. Aquí entonces iremos hasta restablecer y le daremos clic en restablecer todos los ajustes. Le damos restablecer ajustes y ahora le daremos clic en restablecer. Recordando que esta función no solo va a restablecer los ajustes de la cámara, como también va a restablecer todos los ajustes del celular. Los ajustes de red, de Wi-Fi, de todo de tu celular se va a restablecer a modos de fábrica, ¿vale chicos? Y nada chavales, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau, y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!